Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Antes de despedirme yo quisiera hablar Agradecerle por su amor e intimidad Quizás no soy perfecto, pero es la verdad Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo, mi amor ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Ya no te amo como antes Ya no siento todas esas mariposas Mariposas Han fallecido lo que había Y estas tantas melodías de muertos Mi vida, nada, la culpa es mía Yo quisiera amarla Yo quisiera amarla como yo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya, no puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos conmigo Conmigo Ay, lo que siento por usted ya no es eterno Pues ya nada es lo mismo, mi amor ya no es igual Al igual que usted yo me hago mil interrogantes Descubriendo que todo fue perfecto, pero igual Yo quisiera amarla como lo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya, no puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos conmigo Ya no te amo como antes Ya no siento todas esas mariposas Mariposas Han fallecido lo que oía Y estas tantas melodías de muertos Y en mi vida, nada, la culpa es mía Yo quisiera amarla como lo digo, Romeo, pero No puedo, ay, ya, no puedo Si el amor fuera más simple yo cumpliría tus deseos conmigo Conmigo No puedo, ay, ya, 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 ya Y aso lo encantan